Música La sencidad tuve que cambiar Star Wars Otra vez Peleando contra este tipo Peleé muchas veces en práctica contra él El caso es Cambié de Thanos Porque es muy pesado Y todavía no me acostumo Es demasiado pesado Es muy peligroso Pelear contra Con él Mejor dicho Y él le da mucha cosa Y ha peleado mucho contra él Muy bien Joder, le dio a los dos Cambiando un montón Autocombo Hostia Cómo lo odio eso Tengo Que acabaron en mente Medio alluded Me dio ¡Gracias! 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 ¡Que no pasen de nuevo! ¿Lo ves? ¡Ya está! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ponte aquí un momento! ¡Casi! ¡No lo puedo usar! ¡Esta es gol no sube a dulce! ¡Ahora sí! ¡Que no mueve! ¡Ven aquí! Le hago todo eso y le quita una mierda de vida, ¿sabes? Esto solamente es por comenzar a agargarlo Es normal en los juegos de pelea Que si comienza agargarlo y hace un combo quita menos quita menos vida que si lo agargas dando golpes ¡Uff! Como me lo noto entonces ¡Eva has it! ¡Eva has it! ¡Mix-up! ¡Fu! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! No va a tirar la tira Atento, mírelo Mucho al cuadro Ya atrás de monóveles pero no puede Oh, no alcancé A ver si me salta Bueno, no Quieto Quieto o no Quieto Quieto ¿Cuándo es eso? Y ya está He peleado tres o cuatro veces con el mismo Con el mismo Con esta misma persona Ya, ya sé cómo iba Que nunca creí Pero apuesto que es como Nemesis Que aguanta un golpe Joder Espadalmo Realizo esto What the... eh Un tanto extraño Espera, espera, espera Realizo esto ¡Qué Qué S anda Y Y Waaaaat da heck Waaaaat da heck A Gain No, no, no. Le di una sola vez al guarde ¡Suscríbete al canal! 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 que quiero hacer el consejo me cuesta todavía jugar no meter el campur no va a ganar pero me voy a costumbrar tal o temprano tal o temprano